¡Suscríbete al canal! Este fue la actuación de Liniers, de Tiro Federal y también la presentación de Huracán de Tres Arroyos, pero te dijimos, estamos en vivo hasta las 5 de la tarde, 021429 0557, la vía de comunicación, si no estás en la ciudad de La Plata y estás recibiendo la señal de QM en tu localidad, en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Te dijimos que hoy era un programa especial, que por primera vez íbamos a tener invitados en el piso, bueno, tenemos la chance entonces de saludar a la gente de Everton que vino aquí, Fede Reichenbach y también Juan Cruz García, hombres de Everton que está peleando por la semifinal del TV. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenle a la gente que no sabe y nosotros también nos vamos informando también de a poquito cómo es el tema de los ascensos porque realmente está muy complicado, las llaves son dispares, está separado en zona, lo charlábamos recién con los chicos fuera de aire, pero digamos que no es un campeonato normal, digamos, es una semifinal que lo va a llevar a cruzarse con equipos que vienen de otras regiones. Ustedes vienen de empatar con la gente de Ayacucho 0 a 0 y el domingo están jugándose la llave. Sí, exactamente. En la provincia de Buenos Aires da tres acentos al argentino B, nosotros estamos por una de las ramas norte de la provincia, digamos, y pasando a la final teníamos la chance de ascender directamente o en caso de perder la final, jugar un desempate, digamos, con el perdedor de la final de la zona sur de la provincia. Y bueno, eso daría otro tercer ascenso, digamos. Bueno, nosotros estábamos hablando recién, decíamos, en una de las llaves está Kimberly, aparece Camioneros, equipos realmente complicados porque decíamos hace un rato, digamos, la estructura del torneo hace que a veces equipos que tienen mucha lucha, mucha garra, como puede ser Everton, que le pone mucho laburo de grupo, a una estructura económica mucho más fuerte, como puede ser la de Camioneros, que tiene un apoyo político económico muy grande, o como puede ser Kimberly, que tiene un historial tremendo y, por supuesto, ha jugado en categorías mayores. ¿Cómo viven ustedes esta posibilidad de llegar a cruzarse con estos equipos? Sí, nosotros, más que nada, tratamos de mentalizarnos nosotros, tenemos como objetivo llegar, como sea, ya sea Camioneros, Kimberly, a su vez también nos apoyamos en que, en el torneo argentino pasado, que también lo disputamos junto con otro equipo de La Plata, el otro equipo de La Plata se enfrentó entre ellos con Kimberly y jugando visitante local, lo pudo superar, entonces por ahí nosotros tratamos de tomar ese margen que hay como para decir, bueno, si ellos pudieron y nosotros ahora nos tocó llegar a ese final, podemos llegar a tener esa chance y el objetivo por ahora sigue en pie. Ahí está, estas son imágenes que estamos viendo del fin de semana, ¿verdad? El partido de las flores es eso. ¿Es el partido de las flores? Exactamente. Ahí está, bueno, del rival, de Sarmiento a Yacucho, ¿empataron 1 a 1 el fin de semana? Ahí está, ahí está, ahora sí. Muy bien. Ahí está el capitán, acomándose la melena, muy bien. Parece que la verde la que trajo. Bueno, decíamos entonces, ¿qué les queda el fin de semana? Empate de sabor agridulce, sensaciones que les dejó el empate de local, se tiene que jugar ahora el domingo la llave allá de visitante. Sí, mirá, sabemos que son partidos peleados más cuando vas avanzando en el torneo que empiezan a ser equipos muy parejos, así que el otro día perdíamos 1 a 0 y lo pudimos empatar en el final, lo que nos dio un respiro como para ir a jugarnos las cartas allá en Ayacucho. En el 2010 tuvimos la posibilidad de enfrentar a este mismo equipo y empatamos 1 a 1 igual que ahora acá y lo pudimos ganar allá 3 a 2 para avanzar a la siguiente fase. Así que es un lindo antecedente que tenemos. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Y además ustedes ya van ganando experiencia porque le contamos a la gente que no lo sabe en el resto de la provincia de Buenos Aires, ya es la cuarta participación que tienen ustedes en el torneo. Y la cuestión de definir de visitante, nosotros ahora un ratito vamos a estar viendo lo que pasó con el linqueño en su visita a San Luis. Tema arbitrajes, ¿cómo lo van manejando? ¿Siempre es un karma? ¿Tratan de sacar la cabeza a eso? ¿Bianco les habla, le dice que no se enfocan demasiado quizá en esos temas? ¿O es una cuestión que ustedes siempre tienen presente y que saben que en estos torneos siempre en algún momento pesa? Y es complicado, el tema de jugar de visitante, como que tenés que estar más atento que nunca, más concentrado en el partido que hablar con el árbitro. Es algo que a nosotros por lo general nos juegan contra, ya sea porque somos un club chico, un club que viene peleando de abajo, porque tampoco llegamos mucha gente visitante, o sea, somos un club de barrio que hacemos todo a pulmón y esas cosas cuestan. Entonces, más que nada, charlamos con los chicos, con Bianco, el tema de tratar concentrado entre nosotros, de alentarnos entre nosotros, y tratar de hablar lo menos posible con el árbitro, porque sabemos que esas cosas al fin y al cabo te juegan en contra. Fede, ¿vos cómo lo manejás en la cabeza a eso? Sí, lo mismo, lo mismo. Trato de no pensar mucho en lo particular, digamos, de hacerme la cabeza de que nos van a cobrar en contra, pero bueno, sí tenemos, año pasado casi nos sacan del torneo por tres expulsiones de local que tuvimos, en un partido increíble, después pudimos remontar, pero tratamos de, lo que decía Juan, de hablar en grupo, de cada vez que vemos que un árbitro empieza a inclinar un poquito la cancha, tratar de estar concentrados, pensar en el partido y sacarlo adelante sin hablar con el árbitro, sin hacer tonterías, digamos. ¿Cuándo están viajando? ¿Cómo es el plan de laburo? A partir de lo que termina hoy el día, porque vale, ustedes laburan, estudian, el fin de semana, ¿cómo va a ser la planificación para el partido del domingo? No, por lo pronto hoy, bueno, hay que ver el tema del clima, estaríamos entrenando allá en el predio y saldríamos mañana a la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, para Ayacucho, para estar concentrando allá por el tema de que ahora también nos cambiaron el horario de partido, jugamos el domingo a las 11 de la mañana, a lo que veníamos jugando, que generalmente jugamos a las 3 y media, 4 de la tarde. Esto, bueno, fue un cambio muy repentino, que a nosotros, quiera eso, no nos afecta, porque no venimos acostumbrados y aparte porque tenemos que viajar el día anterior. No, ni hablar, además, el horario de las 11 de la mañana te cambia en lo que es la alimentación y la condicionación física, es realmente complicado, no sé el profe que les habrá dicho cómo lo va a preparar, porque es un horario muy particular, tenés que levantarte temprano, tenés que cuidarte mucho con el tema de la alimentación y además la cabeza, porque es un partido fundamental, decíamos, si ustedes consiguen un buen resultado, se aseguran tener las dos chances, por eso es tan importante el partido de mañana. ¿Cómo van sintiendo el apoyo de la Liga o el apoyo de otros equipos a la situación de ustedes? ¿Se han acercado, han recibido algún llamado o se sienten solos, digamos, en esta cruzada? Sí, mirá, tenemos de las dos variantes, digamos, palabras de aliento de amigos que juegan en otros equipos. La Liga nos apoya, por ahí no tiene tanta, digamos, no tiene tanta infraestructura para bancar un equipo, nosotros cada vez que viajamos gastamos plata en nuestro bolsillo para poder bancarnos esos viajes, porque de otra forma no lo podríamos hacer. Tenemos el apoyo de la Liga, pero bueno, por ahí, lo que decía recién, a partir de su infraestructura no nos puede bancar muchas cosas. Y después hay equipos de la Liga que nos acompañan, que nos van a ver y otros que por ahí pierden interés. ¿Poquito? Sí. Me hacés carita, ¿qué pasó? Sí, sobre todo, algunos comentarios. Claro, nosotros a la par en que vamos jugando este torneo, jugamos el torneo local. Sí, el torneo de la Liga, a la gente le contamos, Everton es un equipo decano en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, con una historia tremenda, hay cerca del Parque Saavedra, para quien alguna vez anduvo por acá, que tiene, bueno, tiene su biblioteca que es famosísima, además, bueno, los almuerzos y las cenas realmente son muy contundentes y muy buenas ahí, ahí mientras la gente va hablando, la gente de toda la provincia se va copando con el programa, digamos, es un equipo que genera estas cosas, ¿sí? O lo querés o no lo querés, Alberto, no hay tinta, no hay medias tintas. Sí, como te comentaba, el tema de jugar paralelo los torneos a la par, es, hemos escuchado cantos de otros equipos que no nos apoyan directamente el fin de semana contra Shakutche, pero bueno, sabemos que nosotros estamos solos contra todos y vamos a jugar al máximo. Che, ¿viaja la familia? Sí, sí, generalmente la mayor cantidad de gente es gente de nuestra familia, y mi familia en particular va bastante por suerte. Contale a la gente en la provincia de Buenos Aires que los está viendo, para que lo conozcan, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Qué hacen fuera del fútbol? En la semana, Fede, ¿vos qué hacés? Yo estudio Educación Física, ya me falta poquito para recibirme. Bien, vos no podés mentirle al profe. No, 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 es verdad. A fin de año, si todo sale bien, me estaría recibiendo, y también trabajo en un gimnasio, haciendo mis primeras armas, digamos, en la profesión. Y después le dedico el rato que me queda a Ayrton, por supuesto. ¿Vos, Juan Cruz? Y con el estudio estamos en la misma situación. ¿Estás estudiando Educación Física también? Y a fin de año esperemos recibirnos juntos, vamos a ver qué pasa. Y yo trabajo en la Torre 2, en la parte de Educación. En la Municipalidad, exacto. Así que, como se puede, se van a entrenar cuando se puede, y estando con el grupo para estar lo más fuerte posible, y la mayoría de los días todos juntos. Bueno, chicos, nosotros estamos muy agradecidos que hayan venido. Es la primera vez que tenemos invitados en el piso. Ojalá, ojalá, de corazón, que tengan mucha suerte el día domingo. No sé cuál es la expectativa, qué es lo que esperan, qué clase de partido esperan, ya para ir cerrando. Y un ratito también les vamos a dar unos regalitos, porque ya acaban de llegar las remeras, sí, gestión de Tato Montes, que ya nos hizo llegar las camisetas del programa. Así que se lo agradecemos a ellos. ¿Qué esperan para el domingo? No, tratar de hacer un buen partido y traernos la clasificación a la final, que nos daría lo que decíamos recién, las dos posibilidades de lograr el ascenso que tanto soñamos, por lo que hace tanto tiempo que estamos luchando. Si bien somos, lo que decía Juan hace un rato, un equipo amateur, que nos cuesta mucho jugar este tipo de torneos, pero bueno, estamos con ese sueño y no lo queremos dejar pasar. ¿Juan? Sí, sabemos que va a ser un partido complicado. Ellos tienen un equipo que es muy parecido al nuestro, un equipo que tiene mucha guerra, mucha pelea, pero a su vez intenta jugar algo que nosotros. El partido pasado se hizo muy duro por el tema de las condiciones climáticas, la cancha estaba bastante mojada y bueno, ninguno de los dos pudo desplayar su juego, que es creo que el punto más fuerte que tenemos nosotros en lo que es el fútbol. Pero bueno, vamos a intentar hacer superiores y sabemos que ellos van a llegar mucha gente allá de visitante local. Nosotros yendo de visitante sabemos que tenemos el apoyo de nuestra familia, de nuestra gente, así que nos vamos a aferrar de eso y vamos a tratar de traernos los tres puntos para poder pasar a la final. Bueno, habrá que plantear los asientos, habrá que ponerle mucho corazón. La condición climática parece que no mejora, va a estar complicado así que va a ser parecido a la zona que viene. Fede, mirá, ahí tenés esa remera, una es para vos. Mirá, vamos a pasarla acá, vamos a agradecerle a la gente. Muy bien. Daniel, ahí está. Porque no tenemos secretaria todavía, estamos medio complicados. Ahora, esta es la primera, ¿sí? Mirá, esta es la que se va a ir para los chicos a esta zona 6. Y atrás, con el equipo de QM Noticias, esta va para Fede. La otra que la tengo por ahí abajo, ya se la vamos a entregar a Juan. Un espectáculo. Que, por supuesto, también se va a ayudar una. Esta es para la gente, ¿sí? Que está en vivo en el 429-0557. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Es un placer que estén aquí en zona 6 en QM y ojalá que el año que viene ya los encuentre también formando parte de esta zona. Muy bien. Esperemos que sí. Muchas gracias y agradecitas a toda la gente que nos trató muy bien. Bueno, ahí estaba entonces. Entonces, los chicos de Everton, que mañana, el domingo, a las 11 de la mañana, se van a estar jugando la posibilidad de participar en la final del TDI, ¿sí? Y también formar parte, ¿por qué no?, de la zona 6. Vamos a hacer un breve corte, ¿sí? En un ratito. Seguimos en vivo hasta las 5. 021-429-0557. Participá por esta camiseta que está aquí arriba de la mesa, la que se va a llevar Fede y la que se lleva también Juan. Y también en el Facebook, en el muro de zona 6. No buscás, estamos conectados. La gente de producción va a estar charlando con vos. Y si no te podés comunicar, te llamamos a nosotros, no hay ningún problema. Y salís y conversamos un ratito al aire vía Twitter en el arroba Zona6QM. Hacemos un breve corte y ya repasamos las placas con posiciones, con próxima fecha y también ya se viene lo que pasó con el Inqueño en San Luis. Ya volvemos. ¡Gato, gato, 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 gato!